Buenas tardes Victoria, de cada mil mujeres entre 15 y 19 años, 109 de ellas han salido embarazadas y eso ubica a Nicaragua con el índice más alto de madres adolescentes a nivel de América Latina según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esas estadísticas preocupan a diferentes organismos de esa nación quienes dicen que hacen falta más esfuerzos para reducir esos datos. Si tomamos en cuenta las jóvenes entre 15 y 19 años que o son madres o están en su primer embarazo, la proporción es de aproximadamente el 24%. Esto es una cifra sumamente alta, ha bajado un poco pero sigue siendo muy preocupante, una como mencionabas en tu pregunta, una de la más alta, en Costa Rica estamos hablando del 13%, ¿verdad? Y obviamente aquí juega el nivel de desarrollo económico. El acceso a la salud sexual y reproductiva para estos grupos está sumamente importante. Si observamos la prevalencia de métodos anticonceptivos en Nicaragua en términos generales es bastante buena. 70% de las personas en edad activa sexualmente utilizan métodos modernos anticonceptivos, pero hay una brecha especialmente en los grupos de desarrollo más jóvenes, entonces es donde se producen también los embarazos no deseados precoces. Una de las recomendaciones que hacen los organismos internacionales es que haya mayor educación sexual en cada uno de los colegios de este país para evitar los embarazos adolescentes. Por el momento nosotros retornamos a Estudios Centrales de CB24 Noticias.